Me gustaría que la Junta de Castilla y León nos dijera, nos trasladara cuál es la situación, cuál es la solución que piensa buscar para este centro. Muchas gracias. Gracias. Para contestar a la pregunta tiene la palabra el consejero de Educación. Con la venida, señoría presidenta, le agradezco mucho la pregunta y poder aclarar esta cuestión que está preocupando tanto en León y en la comunidad. Efectivamente, el Centro de FP Virgen del Buen Suceso, y yo espero que efectivamente haga honor al nombre, es un centro de FP verdaderamente ejemplar de nuestra comunidad. Lo es porque es el único centro de FP de la zona, lo es porque tiene dos ciclos, concretamente el de soldadura y calderería y el de construcciones metálicas, que son los dos únicos ciclos de este tipo en todo León. Lo es porque no hace mucho un alumno ha participado en la competición internacional de FP en el Medio Oriente con notables resultados. Es un centro de FP donde se trabaja muy bien y yo quiero saludar a miembros de la comunidad educativa que nos acompañan esta tarde. El compromiso de la Junta con este centro es máximo. De hecho, este centro de FP no lo podemos olvidar. Es un centro de titularidad privada y, por tanto, estamos hablando de un centro concertado. El compromiso nuestro con este centro es máximo. Este centro, en este momento, subsiste económicamente por el concierto que cada año lleva a esa entidad, concretamente la Fundación. El titular privado del concierto es la Fundación Ullera, Vascolonesa, y cada año la Junta, la Consejería de Educación, transfiere 525.314,6 euros para que los 170 alumnos, los 12 profesores, puedan desarrollar su formación a cabalidad. Y debo decir que nuestra voluntad es mantener el concierto si sigue habiendo alumnos y, sí, hay alumnos. Este centro también es singular porque hay una notable demanda de formación. ¿Cuál es su situación? Como ustedes saben. El centro pertenece a una fundación que, a su vez, tiene relaciones con una sociedad anónima, la Sociedad Ullera Vascolonesa, que está en concurso de acreedores, que es la propietaria del inmueble donde se dan las clases. Sin embargo, la gestión del concierto, el titular, es la fundación. La fundación no está en concurso de acreedores. Con el concierto podrían, en principio, mantenerse. Lo que ocurre es que ese edificio, que es del año 63, es enorme, genera muchos gastos y, por otro lado, está la incertidumbre sobre la titularidad del inmueble. Esto obliga, efectivamente, a intervenir. El titular del concierto no nos ha manifestado problemas o dudas sobre el concierto. Está concedido hace unos meses, en principio, por seis años, renovable, como todos los conciertos, cada año. Y de ir todo normal, se va a ir renovando. Si hubiera problemas, si el titular actual no pudiera sostener este centro, entonces tendríamos, efectivamente, que buscar algunas soluciones. Algunas son posibles y otras no son posibles. Como creo que tengo otra pregunta en lo particular, pues lo que les debo ya se lo pago en la próxima pregunta. Muchísimas gracias. Gracias. Para un turno de réplica, el señor Álvarez Domínguez. Gracias, presidenta. Señor consejero, le oigo a usted decir que el compromiso de la Junta de Castilla y León es máximo, pero no le oigo a decir que no se preocupen que el centro va a seguir abierto, que no va a haber ningún tipo de problema durante todo este curso. Mire, lo hemos denunciado en esta cámara hasta rompernos la voz. Servicios como la sanidad o como la educación se están viendo quebrados en estas zonas. La asfixia económica a la que han sometido a las comarcas mineras comienza a pasar factura. ¿Y de qué manera? Es cierto que no le pilla por sorpresa porque su alcalde, el alcalde de La Robla, Santiago Dorado, ya puso sobre la mesa este problema hace mucho tiempo, al principio de la legislatura. Se lo comunicó al propio presidente Herrera, que ahora no nos acompaña, a distintos consejeros y a directores generales ofreciendo soluciones, pero sin obtener una respuesta positiva hasta que el problema ya es demasiado grande. Y mire, la Junta no se puede desatender de este centro, no puede mirar hacia otro lado. Ustedes se llevan rasgando las vestiduras, lo hemos visto aquí durante demasiadas ocasiones, con la minería, con la situación de las comarcas mineras, cuando se trata de enviar cartas a Mariano Rajoy, como si su política epistolar sirviera más allá de los titulares que buscan. Tienen ustedes la oportunidad de demostrar que sus alegatos a favor de los municipios mineros no son un brindis al sol, que es ahora cuando sufrimos las consecuencias del hachazo popular al carbón, cuando tienen que coger el toro por los cuernos y ser parte de la solución y no seguir siendo un lastre en el problema. Con menos de la mitad de la partida que ustedes han destinado o van a destinar este año a las edades del hombre con fondo al plan de dinamización de las cuencas mineras, se soluciona este problema. Busquen también una solución por ahí, que lo pueden hacer. Mire, señor consejero, de verdad, ustedes tienen que formar parte de la solución, no sigan siendo parte del problema. Estoy seguro de que todos los roblanos que hoy nos acompañan, que el alcalde de la Robla que hoy nos acompaña, que los miembros de la comunidad educativa que hoy nos acompañan, que alumnos que hoy nos acompañan, le están tendiendo la mano para buscar una solución. No rechace su mano, señor consejero. En las suyas queda. Muchas gracias. Aplausos. Aplausos. Aplausos.